Hoy vamos a hablar sobre Jorge Sonante, este señor que se hace pasar por diácono de la Iglesia Católica. Empecemos. El 19 de febrero del 2017, hace dos años que me nombraron diácono permanente en Florencia, Italia, la Fraternidad Sacerdotal San Pedro, y fui consagrado por el Cardenal Burqué junto a otros miembros. La Fraternidad Sacerdotal San Pedro, Sociedad de Vida Apostólica de Derecho Pontificio, donde dice ser ordenado, dice así, el 7 de noviembre en Colombia del 2019, ¿a quién interese? Yo, el padre Elvis Ruiz Silva, sacerdote de la Fraternidad Sacerdotal San Pedro, y radicado en Colombia en nombre de mi comunidad, me permito aclarar algunas cosas respecto al señor Jorge Sonante, argentino, dice hacer publicaciones en internet y que se dice ser diácono permanente de la Iglesia vinculada a mi comunidad. 1. Mi comunidad celebra exclusivamente la forma extraordinaria del rito romano y por lo tanto no ordena diáconos permanentes. Hasta donde sé, el señor Jorge Sonante no ha tenido el mínimo contacto con mi comunidad. Mi comunidad nunca ha realizado ordenaciones en la ciudad de Florencia, Italia. 4. Mi comunidad todavía no posee apostolados en Argentina. Las fotos que utiliza el señor Sonante para justificar su ordenación, parecen ser tomadas del archivo de las fotos del Instituto de Cristo Rey Sumo Sacerdote. Padre Elvis Ruiz Silva. Hace unos años decía ya haber descubierto la ruta del Vaticano del Dinero K. Arrancó con un croquis en un papel maltrecho. La prensa hablaba de unos millones de euros en cuentas vaticanas. La nota era de diciembre del 2016. Luego pasamos a la historia de los baúles de la Cruz Roja. Tomó un video online que si buscamos e investigamos es en Brasil, en cajas de la Cruz Roja que llegaba de Cuba llena de dólares, por lo tanto es un fake. Luego dijo que eran del Vaticano, más claro ante la evidencia se desdijo, como también de las cuentas llenas de euros del 2014. Y en el clima de su locura aseguró que la nota de Le Monde sobre la ruta del dinero y vuelve a confundir las fechas, típico de una persona que está mintiendo, y ya la nota de Le Monde fue por el 2016. Baúles que no son, notas que no son, del 2014, idas y vueltas desmentidas y más mentiras y más mentiras y sigue viva la fiesta. Jorge Luis Sonante, uno de los rezagados organizadores de marchas como la de la 8N, líder del grupo indignado de Argentina, desde el 2012 hasta el 2013 militó en marchas donde fue candidato por el partido de la fe, según él, ya que fue modificado. Pero vamos por mucho más, ya que tiene el poder de bilocación. Para los que no saben, este es un fenómeno paranormal o divino, según el cual una persona puede estar ubicado en dos lugares diferentes al mismo tiempo. En su supuesta presentación dice que estuvo en el Vaticano en el 2014 y varios papados. Asegura que durante su reclutamiento estuvo desde el 2013 al 2014 y también que fue de dado de baja en el 2014. Sin embargo, si vamos a YouTube, veremos varias entrevistas que le realizaron como líderes del movimiento indignados en Argentina en ese mismo periodo. Este, publicado el 6 de julio del 2014 en el minuto 35.50, está Nones Ruiz, el foro de Sao Paulo, impulsa la ideología marxista continental. Lo podemos ver aquí en el minuto 37.50. También dice que recibió el diaconado en Italia en el 2015. El diácono permanente lleva mínimo 5 años, así que si contamos desde 2013 al 2015, no cierra, no cuadra. Sobre todo, como se dijo, daba notas y salía en YouTube. Tampoco se les permite a los diáconos participar en la política. Luego dice que en el 2015 lo sacan del Vaticano, pero más tarde dice que fue ordenado diácono en el 2015. La última foto en mi ordenación en el 2015. Y también hace dos años me ordenaron diácono permanente. Cuando investigamos claramente nos podemos dar cuenta que la foto fue tomada el 8 de diciembre del 2019 por el señor Marco Bombergar, fotógrafo de Aletea. Creo que está por más que ha quedado la inconsistencia en su relato. Aseguró que vio los baúles que estaban vacíos y luego dijeron que habían venido llenos de dinero. Años después sigue y continúa la mano al Papa Francisco y le dice el 29 de julio del 2016 quiero decirle al Papa Francisco feliz día del pontífice, su trabajo y desempeño en la curia romana. Jorge Sonante. El 13 de marzo del 2017 también dice hoy damos gracias al señor por el Papa Francisco y elevamos oraciones con más fuerza. Jorge Sonante. El 13 de marzo del 2017 y comienza de nuevo denuncia en las redes sociales al Padre Pérez de la parroquia de Esclavos del Sagrado Corazón. ¿Por qué? Porque el Padre le pregunta a qué diócesis pertenece para ver si en verdad es diácono permanente de la iglesia católica o es un farsante. Por lo cual el veredicto es que esta persona Sonante es un farsante es expulsado del seminario de la BAS por problemas psicológicos. Se hace pasar por funcionarios del Vaticano y también para cerrar con broche de oro vamos a ver esta foto en la cual claramente nos damos cuenta que fue tomada de esta foto y hizo un Photoshop. Por lo cual nos damos claramente que es un fotomontaje. Pero vamos a dedicarle tiempo a sus famosos documentos. Hola, soy Jorge Sonante Coordinador Nacional del Movimiento Indignado de Arte Mónica. Este 2013 tenemos las elecciones legislativas en todo el país. Ya mostramos quién es en realidad Jorge Sonante o vamos a dedicarnos a sus famosos documentos. Vamos a ir. El señor Sonante dice que vio cofres azules de la Cruz Roja. Las cajas de la Cruz Roja son rojas o blancas. Se quedó con las cajas del video fake porque como dije antes cuando se miente terminas enredados en los detalles. Podemos ver la página de Brasil en la cual ahí está el video de cual tomó Jorge Sonante. A pesar de su lucha contra la corrupción podemos ver felicitando al monseñor Guillermo Cratchel. Amigo Guillermo muchas felicidades también por estos tres años y por esta importante misión que cumplís a su lado. Sos una excelente persona. Más allá de toda la tarea que nos une muchas gracias y bendiciones para vos. En el 2017 vuelve a saludar al Papa Francisco. Por el Papa Francisco elevamos sus oraciones con más fuerza que nunca. Por allá la foto la única foto que presenta es de una celebración en la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Villavoz. El Padre Bellotto quien asegura no conocer a Sonante ni que sea parte de la parroquia con lo cual podemos deducir que ese día ofreció a dar a oficiar diciendo que era diácono y por supuesto el sacerdote no le pidió documentos confía en el laico. Esta es la única foto que tiene para respaldar su diaconado. Por eso podemos verle más adelante tapando caras pero no fue difícil determinar qué parroquia era. Presenta un tweet de pruebas de su trabajo de investigación una de las tantas investigaciones presentadas a Francisco que me hizo hacer en el 2013 y 2015. Si vamos a una foto en especial desde su propia cuenta que por supuesto ya la borró podemos darnos cuenta que en el lado izquierdo aparece Wikipedia y también podemos hablar de la calidad de las fotocopias que dejan que desear. Respecto a los documentos que presenta podemos atestiguar su paso por el Vaticano podemos decir que el sello no corresponde a la Secretaría de Estado Vaticano. Está firmado por una autoridad de una congregación eclesiástica en este caso Joao Brax Abis cardenal brasileño actual prefecto de la congregación para los institutos de vida consagrada y de las sociedades de vida apostólica. El presunto documento lo sitúa en el Vaticano en 2013 pero él vio los cofres en el 2014 en la nota anterior dejamos establecido que en qué fecha hay videos que lo ubican en Buenos Aires como indignados a Argentina. No sólo nota el tema de varios serios sino varios usuarios se suman. pero va más allá este señor de varias fuentes en Argentina del barrio porteño de Caballito muchas personas confirman que este mitómano ha celebrado bodas y sacramentos. Este es el famoso diácono Jorge Sonante desmentido. a continuación vamos a ver la denuncia que viene de parte de la iglesia católica. ¡Gracias! ¡Gracias!